Esto es uno de los ejes de trabajo que tenemos dentro del equipo, que es la formación y la información a los trabajadores. Para nosotros es fundamental que sepamos de nuestros derechos y sobre todo de los derechos que tiene el Banco de Previsión Social, o sea, a través del Banco de Previsión Social, los trabajadores y trabajadoras. Así que bueno, creemos que esto es una instancia muy importante, se vienen los consejos de salario, se viene una interesante movida hasta el 2021 donde hay elecciones de los representantes sociales y bueno, creemos que el tema de seguridad social, al ser un derecho humano fundamental, debe ser tratado y debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, lo más interesante yo creo que es el BPS, que no se ve el BPS. Estábamos hablando justamente en estas actividades de, bueno, algunas prestaciones del BPS, como es la atención al recién nacido, a través de cuando nace dentro de los primeros días, sacarle la gotita de sangre del talón. De todo el país, todos los niños que nacen en los lugares privados, en los lugares públicos, a través del correo uruguayo, se lleva al centro de investigación del BPS y se han detectado más de 20 enfermedades que son totalmente, bueno, controlables y que si no se detectan a tiempo, bueno, hacen de que la salud de ese niño, de esa niña, como se matriza la salud de la persona en los tres primeros años de vida y bueno, si podemos detectar esas cosas, bueno, la calidad de vida va a ser mucho mayor que si no la detectamos, que bueno, puede tener problemas graves a futuro, ¿no?